¿Qué tal Fabiancito? ¿Cómo estás? Recibe un cariñoso saludo de tus amigos de la única internacional ¡Sonora Santanera! Te deseamos mucho éxito en este, tu tercer aniversario y que sean muchos más y esta canción va muy especial para ti, para Fabián, para Anita, para Maguicha, Vero y Jorge no se les olvide amigos Fabián, Anita, Maguicha, Vero y Jorge, nuestro cariño de toda la vida y toda la producción sus amigos de la única internacional ¡Sonora Santanera! y esto para ustedes Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser un aniversario, te las cantamos aquí Despierta Fabián, despierta Mira que ya amaneció y a los panarillos cantan la luna ya se me dio ¡Gracias!